Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me he hecho otra persona, ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provocan, vencelan, me engañan y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel de cena Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca, miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que soma un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla siempre sabe a cómo Amor, después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata pero nunca deja Hay algo en ella que no hay algo en ella Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca, miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que me vuelve loco Soy otra persona, yo no me conozco Hay algo en ella que me vuelve loco Es ese cuerpo suyo que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Su mirada me fascina, en su boca un manjar delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algo en ella que me vuelve loco La prefiero entre las demás La prefiero entre las demás porque me rompe el coco Hay algo en ella que me vuelve loco Porque es como un bocado dulce y delicioso ¡Suscríbete al canal! Gracias.